Una de las dudas más recurrentes de mi canal, cuando tienes deudas, es cuánto me van a embargar de mi sueldo. ¿Me pueden embargar todo lo que tengo en la cuenta bancaria? ¿Voy a perder todo mi dinero? ¿Me van a pagar y justo el banco se va a llevar todo? Bueno, vamos a dar un poco de datos para que entendáis exactamente cómo funciona el tema de los embargos. Aunque si vais a evitalacrisis.com barra embargos, tenéis relacionado un montón de información ahí que vais a poder encontrar de utilidad. Pero bueno, vamos a responder esta pequeña pregunta. El sueldo es embargable hasta cierto punto. Es decir, tenemos el salario mínimo interprofesional que no nos podrían embargar. No te lo pueden embargar en ningún caso. Cuidado, un apunte. No te lo pueden embargar cuando lo cobras. Otra cosa es que tú lo dejes en el banco y pasados unos días el banco te lo quite. Porque eso sí, Hacienda ahí ya no tiene mucho en cuenta que eso sea el salario mínimo interprofesional. Así que una vez te llega el dinero, puedes usar otro truco que tengo aquí en mi canal y que consiste en pasar ese dinero a una cuenta ECAD, a una cuarta virtual. Perdón, a una tarjeta virtual. En esta tarjeta virtual, no me digas por qué, pero Hacienda no te toca el dinero. Con lo cual lo puedes dejar ahí y hacer tus gastos del día a día. Pero la nómina como tal no te la podrían embargar. Para que nos entendamos, el salario mínimo interprofesional llega a los 1.000 euros. Así que hasta los 1.000 euros no te podrían embargar nada. Si cobras menos de 1.000 euros no te pueden embargar nada. Pero repito, no lo dejes en el banco. Luego, a partir de ahí, pasamos al segundo tramo de 1.000 euros, porque lo dividen en tramos de 1.000 euros. El segundo tramo de 1.000 euros serían un 30% lo que te podrían embargar. Es decir, si tú cobras 2.000 euros, te van a embargar el 30% de esos segundos 1.000 euros. Es decir, 300 euros. Punto. No te pueden embargar nada más. Si cobraras más, pues ya iríamos aumentando. Por ejemplo, el tercer tramo de 1.000 euros sería el 50%. Es decir, si tú cobraras 3.000 euros, te podrían embargar 300 del segundo tramo, el 30%, y 500 del tercer tramo, el 50%. ¿Vale? O sea que de 3.000 euros te quitarían 800. Obviamente, si cobras 3.000 euros y tienes deudas, a lo mejor es que tienes algún problemilla adicional o que estás intentando ir de listo, con lo cual tampoco te beneficia todo esto. Pero que sepas que hasta el salario mínimo interprofesional no te pueden embargar. Recuerda no dejar el dinero en la cuenta y meterlo en una tarjeta virtual, en una e-card. Y con esto tienes todo resuelto. Gracias. Gracias. Gracias.